Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, antes de nada, si has pasado por aquí y todavía no me conoces me quiero presentar Decirte que mi nombre es Suxa Rojas y desde aquí te quiero invitar a que te suscribas al canal en el botoncito este aquí abajo que pone suscribirse y así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás y también decirte que es totalmente gratis para todos Luego veréis, para todas aquellas personas que de normal ya me seguís desde hace tiempo que hay una campanita ahí al lado, mirad a ver si la tenéis pulsada porque así cada vez que yo voy subiendo mis vídeos os llegan al instante porque muchas veces pues a lo mejor no os llegan o no os encontréis tan rápido y todo eso Bueno, vamos a comenzar Hoy os traigo un super haul de primar de esta temporada otoño-invierno 2019-2020 Ya sabéis que hace aproximadamente, creo que un mes más o menos, ya os subí uno y ahora como he vuelto a pasar por esta tienda he vuelto a coger unas cuantas cosas que nos hacen falta tanto a mí como a mi familia y os lo quiero enseñar todo para que veáis que cositas hay luego sabéis que al final del vídeo pues me lo probaré todo como siempre hago para que veáis como queda Bueno, pues deciros que lo primero que cogí a ver, que lo tengo aquí, mirad que bolsa tengo o sea, son bastantes cosas Lo primero que cogí fueron estos botines de aquí como todos los años hago sabéis que este modelo pues prácticamente está todos los años son estas de aquí con borrerito por dentro super calentitas y deciros que están en tres colores en gris, en negro y en este color marrón así camel yo de normal siempre voy mirando si del año pasado me quedan algunas que ahora las puedo aprovechar y miro a ver qué color me hace falta del año pasado tengo unas negras que están prácticamente nuevas todavía pero las que dan de este color pues ya están muy viejecitas y decidí comprarme otras este tipo de botitas por ejemplo con un vaquerito o a lo mejor con algún vestidito o lo que sea así más de sport nos pueden quedar muy chulas yo deciros que en invierno siempre siempre las llevo porque son con las que más calentitas voy y también deciros que el precio de estas botas son de 10 euros o sea, están fenomenal y yo me cogí el número 39 también quiero deciros que esta suela pues es un poquito antideslizante sobre todo para estos días de invierno que ya sabéis que pues la calle está mojada y todo eso y van fenomenal yo desde luego sin estos botines no puedo pasar y cada año los voy reponiendo después cogí también esta sudadera que la verdad es que me gustó un montón es así cortita pero tampoco llega a ser excesivamente corta porque si no a mí para invierno pues la verdad es que tampoco me gusta porque yo enseguida pasa mucho frío entonces están en varios colores y con varios dibujos yo vi esta rosita que me gustó muchísimo el color deciros que es de estas de hombro caído o sea que el hombro pues lo que es la costurita lo vas para abajo el cuello es redondito y luego lleva el puñito en la manga no sé si podéis apreciar que lleva aquí un dibujo en un corazón aquí en el medio con unas letras me pareció súper chula y luego encima la vi muy calentita porque lleva pues así esta especie de terciopelito por dentro que sabéis que para invierno se agradece muchísimo entonces nada os comento que esta sudadera está por 6€ y me cogí la talla S porque para ser una S deciros que es bastante bastante grande pues lo vuelvo a decirme a todas aquellas personas que habéis llegado a este canal de casualidad que ahora en primar las tallas se las han aumentado entonces lo que antes era una M ahora es una S de todas formas no sé si serán todos los modelos pero os lo digo más que nada porque si sois personas como yo que a mí no me gusta probarme nada allí porque no soporto las colas más que nada pues para que podáis acertar y veáis que talla es la que debéis de coger mirad sobre todas las partes de arriba porque si que es verdad que ahora son más grandes que antes vale sigamos bueno esta sudadera ya os la enseñé en el otro haul el último que os hice era un mes más o menos que lo dejaré al final de todo para que veáis que cositas compré en la otra ocasión es esta de aquí de Mickey pero como no mi hija la vio y le encantó mirad que chula que es esta también la tenéis en varios modelos había de Winnie the Pooh hay de bastantes personajes más de Disney y luego esta es de Mickey y también hay dos o tres modelos distintos en varios colores yo esta me la cogí el mes pasado en igual en rojita y todo pero una talla más y mi hija la vio le gustó mucho y le dije que cuando fuera le cogería una esta sudadera está por 10 euros son de estas de aquí de Disney por 10 euritos yo me cogí una talla S y haya de cogido la talla XS también deciros que ella es una niña pero como ya sabéis que les gusta todo anchito pues haya de cogir la talla XS y mirad la talla que da o sea que también está bastante bien para ser una XS bueno después me cogí esta camiseta de aquí básica normal y corriente que todos los niños sabéis que la sacan en distintos colores en esta ocasión la he cogido en azul marino con estas rayas así en beige no tiene más es una camiseta de estas elásticas de lycra con el cuello redondito pero la verdad es que en estas camisetas les saco muchísimo partido porque ahora por ejemplo que aún no hace frío porque realmente todavía hace calor menos estos días que están saliendo así lluviosos por lo menos en Valencia son camisetas muy ponibles con un vaquerito, con un pantalón beige, con lo que más os guste quedan muy bien porque son entalladitas pero luego por ejemplo en invierno deciros que yo también me las pongo muchas veces de camiseta interior las tenéis tanto en lisas como así con algún estampado yo de esta me cogí la talla XS más que nada para que se me quede estrechita y el precio de esta camiseta es de 4,50 y vais a poder encontrar varios modelos vamos a ver seguimos con las camisetas así básicas estas tampoco me pueden faltar nunca me cogí esta camiseta así con el cuello de piquito también lleva lycra pero ya no es tan ajustada como la que os acabo de enseñar por eso es lo que os comento de las tallas que si podéis verlas allí más o menos para haceros una idea o si os apetece probaroslas así seguro que acertáis me la cogí en este color que es entre un color beige así rosadito aquí no sé cómo se verá en cámara pero es un color así pues entre rosa y beige es de pollo de pico y de esta me cogí una talla XS y también me costó 4 euros bueno mirad después me cogí este pantalón que lo encontré rebajado que la verdad es que iba buscando un pantaloncito así porque a mí para invierno este color me gusta bastante luego con las botitas en beige el suéter a juego con las botas siempre quedan muy chulos es un pantalón que nos vamos a poner prácticamente a diario y justamente lo encontré y estaba rebajado había un montón de pantalones rebajados este pantalón estaba por 8 euros yo me lo llevé por 5 euritos o sea que está súper bien y me cogí una talla 36 más que nada porque luego ya sabéis que este tipo de pantalón tampoco es que tenga una calidad súper súper buena entonces sí que es verdad que enseguida se hacen más anchitos os recomiendo que siempre os cojáis la talla que más ajustadita así os quede si os gustan así porque si no luego con los lavados y con el uso y todo eso enseguida se hacen más grandes entonces está genial por 5 euros no podemos pedir más y estoy súper contenta con mi pantalón bueno sigamos con los pantalones después me cogí este pantalón de aquí que la verdad es que me encanta mirad que chulo que es es un pantalón bastante entalladito con un estampado escocés que ahora están súper de moda creo que también estaban como en granate habían dos y tres modelos para elegir yo lo quería negro porque sabía que me lo iba a poner mucho más el estampado es así en un color beige los cuadritos los hacen beige detrás lleva pues este bolsillito que es de adorno pero luego delante no sé si lo podéis apreciar lleva dos más aquí delante y se abrocha con el botoncito este de aquí es como si fuera un pantalón tipo malla pero yo creo que ya arregla un poquito más a lo mejor que el vaquerito que os acabo de enseñar este pantalón pues lo mismo con una camiseta beige un suétercito de estos de cuello vuelto así finito y luego unos botines pues podemos ir súper guapas y encima con un precio bastante económico el precio de este pantalón es de 12 euros a ver, no es de los más económicos pero realmente está muy chulo si lo buscamos en cualquier otra tienda seguramente pues nos costará 25-30 euros fijo bueno, a ver qué más tengo por el club porque tengo un montón de cosas después en la sección de niñas que ya sabéis que siempre, siempre os lo digo si no tenéis talla, si que sea demasiado grande o estéis muy delgaditas o lo que sea siempre vais a poder encontrar en la sección de niñas un montón de sudaderas, de camisetas un montón de cosas, sobre todo de partes de arriba si cogéis la talla más grande que os puede venir fenomenal os va a costar mucho más económico a lo mejor si la planta de señora vale 5 euros aquí lo podéis encontrar por tres perfectamente y hay modelos distintos que la verdad es que son súper bonitos y en esta ocasión he cogido para mi hija Carla y para mí, este es un tercito así que es como de canalé es negro con el bollecito así tiene este frucidito aquí en las mangas también lo tiene y en la parte de abajo también en lo que os he comentado como yo de normal estoy entre una talla S más o menos para que me venga acoplada pues en la sección de niñas en la talla más grande de normal no suele venir también en donde le cogí este para ella en la talla 10-11 el precio es de 2,50 y ya me cogí uno igual que es este de aquí en una talla 12-13 pero es que mirad que grande que es o sea por lo menos a mí me va a estar bien ya me lo probé y he visto que me estaba bastante bien me está así ajustadito y lo mismo el precio es de 2,50 estos suetercitos solamente me pareció verlos en negro no me hagáis mucho caso porque realmente los vi colgaditos cogí uno para cada una y enseguida me fui entonces por 2,50 ¿qué más podemos pedir? un suetercito que no lo vamos a poner mucho porque un sueter negro sabéis que es normal pues es súper ponible siguiendo con los suetercitos en negro vi este de aquí que también me gustó un montón y encima estaba rebajado mirad es un sueter así un poquito ya de mejor calidad que el que os acabo de enseñar ahora es un suetercito negro de canalé pero luego lleva aquí en la parte de esta del pecho pues es como este cortecito de aquí que realmente queda súper chulo porque tampoco se llega a ver nada simplemente es el detalle que lleva en el medio pero por ejemplo es un suetercito que para salir o para ir a cenar o lo que sea pues podemos ir monas y ya sabéis que en invierno hace fresquito y si encontramos algo de manga larga para no pasar tanto frío pues a medio normal siempre me gusta que sea de manguita larga sobre todo para ir a cenar el precio de este sueter era de 8 euros y yo me lo llevé por 5 euros de todas formas a lo menos probaré y veréis como queda después cogí esta sudadera también en la sección de niñas no es muy gruesa pero para carla para ir al cole te va fenomenal mirad que bonita que es eso es un color verde militar y lleva las letras así endoraditas que sabéis que están tan de moda ahora con el cuello redondito puño en la manga y luego la parte de abajo también lleva un poquito de elástico que eso a mi me encanta sobre todo para que no se nos suba con el fresquito del invierno en donde vamos a ver de este le cogí una talla 12-13 deciros que carla va a cumplir ahora 11 años pero siempre me gusta cogerle una tallita más porque si no luego en marzo ya no le viene nada de lo que tiene y me costó 6 euros deciros que sudaderas de 6 euros en la sección de niñas también hay bastantes modelos lo que pasa que depende de la talla no sé por qué a veces quedan más y a veces quedan menos vale después me cogí también otra camiseta de estas básicas negras que también sabéis que esto no lo ponemos un montón sobre todo al principio cuando empieza el fresquito es una camiseta de algodón con un poquito de licra también en una talla XS y el precio es de 4 euros en esta ocasión la he cogido de pico pero deciros que también si os gusta más también la tenéis con el cuello cerradito vale luego a Carla le cogí este pantalón de estos digo lo mismo a mí no me sirven los pantalones es una lástima pero no los de la sección de niñas yo soy bastante alta entonces me quedan muy cortos pero bueno si alguna de vosotros sois más bajita y os queréis pasar también hay un montón de cosas es este pantalón de aquí de algodón tipo chándal con el puñito aquí abajo la verdad es que de abajo se queda bastante entalladito luego lleva la gomita arriba con este lacito de aquí para ajustarlo un poquito si es necesario y luego lleva pues aquí el detalle este de la estrellita esta deciros que este también estaba en azul marino y en negro me parece y el precio de este pantalón es de 7 euros y yo le cogí a ella la talla 12-13 o sea vale después me cogí yo esta camiseta y lo que os he comentado de la sección de niñas lo que os dije también en un vídeo anterior que la verdad es que me pareció muy chula es en un color gris así con hace florecitas rosas luego en medio lleva estas letritas en dorado porque ahora en dorado se lleva muchísimo y no tiene nada más es una camiseta de algodón con el puñito así normal el cuello redondito y también deciros que había un montón un montón de modelos en esta ocasión estuve mirando a ver si me cogía alguna más pero es que las tallas grandes no quedaban quedaban todo pequeñitas en esta me cogí una talla 11-12 porque la verdad es que es una pasada pero como quería que se me quedara estrechita me la probé y me viene bien el precio es de 2,50 de todas formas aunque yo os enseñe esta camiseta que pone 11-12 haceros la idea que es prácticamente una XS de adulto porque yo las he medido y más o menos están por la misma medida ya estamos acabando a ver como así por aquí bueno mirad luego me cogí esta chaquetita que todos los años me gusta cogerme alguna en este color no tenía ninguna está muy chula es bastante entalladita lleva el detalle este aquí en las mangas con los botones doraditos luego delante también para poderla abrochar si queremos o desabrochar y luego pues eso lleva la gomita esta que se queda ajustada en la cinturita y es una chaquetita que nos salva de un montón de apuros pues lo mismo si tenemos que ir a algún sitio no nos apetece ir con un chaquetón y una vez estamos en el sitio nos lo quitamos y por lo menos no vamos a pasar frío esta chaqueta no lleva la etiqueta pero voy a deciros que me costó 3 euros estaba rebajada en una sección que había en un montón de cositas rebajadas de esta me cogí una talla XS para que se quede acopladita y la verdad es que por 3 euros no podemos pedir más porque normal ya sabéis que valen un poquito más vale luego a Carla le cogí también esta sudadera mirad que chula que es es muy bonita es una sudadera así jaspeada en un tono gris y blanco y luego lleva las lentitas de aquí delante en purpurina y la verdad es que para las niñas y todo eso a mi este tipo de sudadera me gustó un montón porque son bastante alegres y el precio creo que también estaba súper bien le cogí la talla 12-13 también y me costó 6 euros es lo que os he comentado yo os enseño todo esto y os lo digo más que nada porque todo lo que yo os enseño ahora a lo mejor os gusta algo y si tardáis mucho tiempo en ir pues ya sabéis que no hay sobre todo las tallas grandes de niñas se acaban enseguida y siempre suele quedar lo más pequeñito entonces hay que correr si necesitáis algo sobre todo si necesitáis algo ahora para la vuelta al color y todo eso porque luego no vamos a encontrar nada luego le cogí a Iker a mi hijo Iker este pantalón vaquero de aquí que pasa lo mismo o sea pasa lo mismo he necesitado una talla de 14-15 y de normal de las tallas grandes nunca hay o sea me cuesta muchísimo en primar en la sección de niños encontrar tallas de pantalones da igual que sean maqueros que de chándal de lo que sea se ve que la gente pues es un poquito más mayor pues los chavales o la gente que tiene menos talla se pasa por esta sección porque encima es un poquito más económica es un truquito que creo que está cogiendo mucha gente y enseguida se acaban este modelo es el modelo skinny o sea bastante estrechito y el color pues me gusta mucho así pues para mi hijo que es jovencito que tiene 12 años bueno 13 años de niña es el color que más le suele gustar y siempre le suelo coger de este tono el precio de este pantalón también estaba bastante bien son 9 euros que más podemos pedir por un pantalón vaquero que encima es gordito así para el invierno y si tenéis suerte y encontráis talla pues me alegraré mucho por vosotras porque yo de normal no encuentro nada luego bueno esto ya lo ha utilizado Carla pero lo que quiero enseñar son unos tops de estos tipo camiseta tipo así sujetador para negras y todo eso el precio fue de 6 euros y van 3 y la verdad es que son súper cómodos y por lo menos ya tienes de quita y pon la verdad es que le suelo coger dos o tres paquetitos pero en esta ocasión como ya tenía suele de coger este y va muy bien pues para llevarlo debajo como camiseta interior o como para lo que ellas quieran vale y ahora ya por último cogí esto mirad lo que encontré en la sección de decoración la verdad es que es una pasada a ver yo estaba buscando unos candelabros pero realmente porque quiero ahora cambiar un poquito la decoración del salón que ya os lo enseñaré más adelante y estaba buscando algo así que no ocupara mucho pero que a la misma vez quedara chulo y si luego lo quiero encender yo que sé en plan así más romántico o para darle calidez al salón y os lo juro que no encontraba nada entonces pasé por la sección de decoración y vi que estaba esta cajita así un poquito abierta la verdad en un principio su precio era de 9 euros luego se ve que lo rebajaron a 5 y al estar así la caja tan estropeada lo rebajaron a 2 entonces vamos a ver a mí realmente la caja no me importa porque la caja la vamos a tirar a la basura y lo que sí que me importa lo de dentro lo de súper chulo mirad que bonito que es y el precio fue de 2 euros esto sí que os digo que para mí ha sido una ganga y encima me ha encantado y ahora ya sí que creo que no tengo nada más vale en esta ocasión no tengo nada más espero que os haya gustado lo que os he enseñado si os gusta algo ya sabéis no tardéis mucho en pasaros porque luego vuela aunque sí que es verdad que también tienen cosas nuevas pero vamos que si os ha gustado algo por el precio que yo os he enseñado ya sabéis para todas aquellas personas que sois de Valencia que siempre me lo preguntáis en esta ocasión lo he comprado en un primar de Bonaire ya sabéis que en Valencia tenemos dos primars y muchas veces os digo que lo he comprado en el del centro o en el del centro comercial Bonaire pues en esta ocasión ha sido en el centro comercial Bonaire depende de cómo me dé voy a un sitio o voy a otro y ahora ya sé que me voy a despedir os voy a dejar el enlace directo a mi Instagram aquí abajo en la bajita de información por si os apetece pasaros por allí podéis seguirme os voy diciendo los vídeos que voy subiendo de vez en cuando subo fotitos y todas esas cosas os lo dejo aquí debajo y si os apetece os pasáis y me seguís por allí también y ahora ya sé que me despido y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!